¡Ey! Hola, soy Tessela, y hoy estoy aquí, Bo, en la casa de mi abuelito, y he venido a cazar animales, Bo, a cazar animales. Voy a cazar un ciervo que tengo un hambre, Bo, tengo un hambre. Abuelo, abuelo, ¿dónde estás, abuelo? ¿Dónde está mi abuelo? Abuelo, no hay nadie aquí, Bo, no hay nadie. Miren esto, mi abuelo ha cazado a este ciervo y lo ha secado, Bo. Ok, pues parece ser que mi abuelo no está en la casa, así que voy a ver si puedo agarrar alguna de sus armas y así poder ir a cazar, Bo, mi primer venado. ¡Tengo esto, Bo! ¡Este rifle! ¡Lo encontré allí! ¡Allí, allí, allí! En la mesa. Yo creo que este rifle me lo ha dejado mi abuelito para que pueda ir a cazar, Bo. No veo nada. ¿No hay ciervo aquí en este bosque o qué? ¡Tengo un hambre, Bo! ¡Tengo un hambre! ¡Me comería hasta un caballo! Y si encuentro un caballo, lo caso también, ¿eh? Lo caso, Bo. Si encuentro un caballo, yo lo caso. Pues, por lo visto, mi abuelito no está aquí, ¿eh? Pero me dejó mi rifle. También me dejó unos binoculares, Bo. Esto, ¿cómo se llama esta cosa? Espérate. Esto, Bo. Para ver de lejos, ¿eh? Es unos binoculares, Bo. Como ven, puedo verte lejos. Pero, por lo visto, no hay ningún animal aquí, ¿o qué? No hay nada, Bo. Pues, bueno, yo me voy en mi camioneta. A ver si encuentro algún bicho para comer, que, en serio, Bo, tengo hambre. Esta es la camioneta de mi abuelo. Yo, la verdad, no tengo mucha idea de cómo conducir, así que quizá yo quebo con algún bicho. Pero eso está bien, porque mi idea principal es cazar a un bicho, Bo. ¿Se ve un bicho? ¿Lo paso por encima eso? ¡Lo paso por encima! ¡Oh, puedo tocar bocenita, Bo! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Un pájaro, Bo! ¡Eres vez que puedo cazar un pájaro, Bo! ¡Parte, parte! ¡Tengo un hambre! ¿A dónde vas, pájaro? ¿A dónde vas, pájaro? ¿A dónde vas, pájaro? ¿Lo maté? No son difíciles matar a estos pájaros, Bo. Son rapidísimos. ¿A qué, qué, qué? Lo tengo en la mira, ¿eh? ¿Qué le haré? ¿En serio? ¡Ven aquí, pájaro! ¡Ven aquí, pájaro! Pero, 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 pero si el pájaro estaba ahí, ¿cómo le puedo haber dado? ¡Esta arma está fallada! ¡Esta arma no sirve, Bo! Voy a ver si encuentro a mi abuelo, y así el abuelo, pues, me enseña a cazar, ¿no? Tengo que ir caminando, ¿eh? Hasta la colina. Porque parece ser que por aquí no sube el auto. Tanto trabajo, ¿eh? Pa, pa, pa cazar un bicho, pa comer, no me jodas. Por eso voy al supermercado y me compro uno, ya muertito. Seguramente me sale más barato. Una escalerita, oh, mi abuelito me puso una escalita aquí, oh. ¡Qué buena gente, eh! ¡Qué buena gente! Uno, dos, tres, ¿what? Sí. Eh, pues nada, Bo, aquí no está mi abuelo. O sea que vine al pedo, por así decirlo, Bo. Vine por nada. Voy a aprovechar que estoy aquí, y voy a ver si encuentro algún bicho, Bo, con esto. Eh, pa, pa, parece ser que, que no hay nada, Bo. Está más vacío este bosque, what the fuck. No hay ningún ratatouille, Bo. Pues bueno, lo que voy a hacer ahora, será ir a practicar el tiro al blanco, ¿eh? Vamos a ver qué puntería tengo, Bo. A este bicho le tengo que pegar aquí, en el corazón, Bo, o en el pulmón, no sé qué es esto. Pero yo le pego ahí, Bo, para ti, para ti. Uh, fue bueno ese tiro ahí. Ese tiro fue bueno, Bo. A ver si ahora le pego a este que está muy lejos, no me jodas. Está lejísimo. Uh, le pegué. A este también le pegué. Ni siquiera tengo que practicar, o sea, no me jodas. Este es el cazador profesional. Una vez que he practicado el tiro al blanco, Bo, que la verdad no le reen ninguno, ¿eh? Ninguno, Bo. Pues ahora me han dicho que vaya a cazar, ¿cómo se llama estos bichos, Bo? Tejones. Que supuestamente hay tejón aquí que está molestando. Y, pues, yo lo voy a cazar, Bo. Creo que tengo que subir acá arriba, ¿eh? Para cazar los tejones, Bo. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es un tejón. Pero ya lo voy a ver, ¿eh? Ya lo voy a ver. Es un tejón, Bo. Es un tejosito, Bo. Le re re que es muy chiquito el tejón, Bo. Es muy chiquito. Es muy chiquito el tejón, Bo. Pero tejón. Metió en nitro el tejón. What the fuck. Pues nada, pues el tejón se fue a su casa. Muere, tejón. Pero, Bo, si en el campo de tiro... Era buenísimo. Pero ese tejón... ¿Lo maté, Bo? Lo maté. What the fuck. No sé cómo lo maté a ese tejón. Ok, voy a buscar el tejón ese, Bo. Para comer, Bo. No sé si se come, pero yo lo como. ¿Qué tal, tejón? Te pegué, pero no sé cómo, Bo. Te pegué de allí. De allí. What the fuck. Ahí le pegué. Ahí, Bo. En la pancita. 27 pesos vendí el tejón, Bo. Gasté más dinero en balas que en este tejón. No me jodas. Parece ser que necesito otro tejón más. Y allí veo uno, ¿eh? Bueno, veo mucho, de hecho. Está toda la familia aquí, Bo. Toda la familia de tejón. ¡Quieto, tejón! Oye, oye. Te pegué, Bo. Qué rojo. Pero, ¿eh? Mira, ya hagas... Ya hagas este 500 pesos con esta bala. 600. Espérate, espérate. Que ya hagas este casi todo el cargador. ¿En serio? Acá, Bo. Tejón. Tejón. ¡Quieto, tejón! ¡Quieto, tejón! Vengan, tejones. Vengan. Que no lo voy a hacer nada, Bo. Solo quiero a uno de ustedes. Cazando tejoncito estoy. Tejoncitos. Ya no veo ninguno, ¿eh? Parece que se fueron corriendo. A ver si desde acá arriba... Pues lo veo. ¡Pero, tejón! ¡Qué rápido, corte! ¡Seguro, abogado! Venía a caer, tejón. Venía a caer, tejón. ¡Qué hijo de paludas, Bo! ¿Es en serio? ¡Pues nada, Bo! ¡Parece ser que difícil cazar un tejón porque son chiquititos! No es lo mismo que cazar un dinosaurio. Tremendo cazador, eh. ¡Te sé la cazador! ¡Te sé la cazador! Vengan aquí, tejón. ¡Vengan aquí, tejón! ¡Ven aquí, tejón! ¡Ven aquí, tejón! ¡Pero, pero, 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 ¿qué te, tú? ¡Qué tato, te, tú! ¿Es, es, 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 ¿es en serio? Pero, 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 ¿qué pasa ese tejón? Ahora sí, eh, voy a utilizar mi técnica de cazador. Con eso sí que nos escapan los tejones. Con eso sí. Ya para ver una técnica de un gran cazador, eh. Lo primero es subirse aquí arriba. Luego, buscar un tejón. Allí hay un tejón. Este tejón está a 70 metros, eh. Ok, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. 70 metros, 70 metros. Saco mi rifle. Lo regulo a 70 metros, eh. 50, 50 está bien. Respiro. Y, ¡pah! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me jodas! ¡Uh! Les dije, eh. Les dije. Mi técnica de cazador, vos. Es así, es así como se cazan los bichos, vos. Tienes que tener paciencia. Hacer cálculo, o sea, matemática, vos. Las matemáticas son muy importantes. Ok, ahora voy a buscar mi tejón, vos. Es que tienen que ver esto, eh. Tienen que ver esto, vos. Esta es mi bala. Este es el tejón. Miren por donde pegó la bala, vos. ¡En el corazón! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ven, ven. Cuando utilicen la matemática. Todo es posible, ¿verdad, tejón? ¿Verdad, tejón? La matemática es muy importante, vos. En el corazón, no me jodas, vos. Tremenda puntería. ¡De sila! Ok, por lo cual venderé 30 pesos, vos. 30 pesos. Con esto me puedo comprar algo para comer, vos. Una hamburguesita. Pues nada, vos. Ahora, como ya tengo dinerito, puedo comprarme este rifle de aquí. ¡Qué más poderoso! No me jodas. Miren esto, vos. Esto está bueno, eh. Es mejor que el rifle que me dio mi abuelo, vos. Más poderoso. Con esto, sí. Con esto puedo cazar cualquier cosa. Dinosaurio. Un tigre. Un camello. Un rinoceronte. Estoy buscando ciervitos para comer. Qué difícil que es. Podría ir a la tienda y comprarme 5 kilos de ciervitos. He caminado, pero todo el campo y no hay ningún ciervo que se lo han llevado los Alimbo. Se esfumaron, o sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, se esfumaron, o sea, desaparecieron de la nada. Yo me piro, vampiro. Aquí te dejo videos por si no los has visto. También le puedes dar like a este video si te ha gustado de alguna manera. Y nada, ya vendré con más contenido de calidad. No me jodas, en serio. Gracias.